La campaña Hagamos un trato, Bogotá sin trata volvió a las calles. Mujeres y hombres dentro de cajas representando la esclavitud y los trabajos forzados sorprendieron a los viajeros que por estos días se movilizan por la terminal de transportes de Bogotá. Parece positivo recibir esa información porque así toda la persona que viene de otro país, por ejemplo como nosotros, nos vemos afectados por esa situación. Muy buena la campaña que están haciendo para que no suceda ese flagelo. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, es el tercer delito económicamente más rentable del mundo después del comercio de armas y el narcotráfico y desafortunadamente es un delito oculto. La campaña es muy positiva en cuanto a la prevención de ese delito que afecta a la mayoría de todas las personas que están en el mundo, porque son engañados por personas que no tienen escrúpulos. Opino que es algo bastante bien, pero el punto de que por lo menos en viajeros extranjeros suele pasarnos bastante que utilizamos muchas aplicaciones para conocer gente, en mi caso es que yo voy de Pueblo en Pueblo, muchas veces no se sabe a quién conocer. Desde el 2016 la Alcaldía Peñalosa ha atendido y orientado a 86 personas víctimas de este delito, en su mayoría mujeres. Ayúdenos a prevenir este delito que atenta contra los derechos humanos.